El tema de las instalaciones eléctricas es un tema importantísimo porque recordemos que a nivel de estadísticas es una de las fuentes que causan mayor cantidad de incendios estructurales, es decir, fuego en viviendas. Las instalaciones eléctricas que no reúnen los requisitos necesarios por sus materiales de construcción y además por las personas que no están calificadas, tienen un alto riesgo de que se produzca un incendio dentro de esa vivienda. Así de claros, son en el cuerpo de bomberos sobre la importancia de buenas instalaciones eléctricas y un buen manejo de las mismas para evitar situaciones de riesgo. Para estas épocas especialmente las personas suelen reparar los sistemas eléctricos de las casas, reparar los techos, reparar los hilos rasos y por supuesto vienen los problemas después de cortocircuitos por personas que no están calificadas en el tema. Llamamos a las personas, a la conciencia de que si vamos a hacer instalaciones eléctricas, renovarlas dentro de las viviendas, que cumplan con todas las características, con todas las recomendaciones, que los cables que vayan a utilizar sean certificados, que los dispositivos de seguridad como los disyuntos térmicos o los más conocidos breakers, cumplan también con esas normas, verdad, para después no tener que, para después no evitar que existan algún tipo de emergencia por fuego. Personas que conozcan el tema es una de las principales recomendaciones para un buen manejo y la seguridad de las partes. Hay cargas tensionales, efectivamente cargas eléctricas dentro de las estructuras que hay ingenieros que recomiendan, cable específico mediante condoletas específicas que deben reunirse características necesarias para que no se produzca el incendio, pero es muy normal que el vecino, que el amigo, que el nieto, que el sobrino, saben algo de electricidad o han cambiado algunos cables eléctricos y suelen hacerlo, verdad, pero no es recomendable este tipo de prácticas. Los buenos materiales también es parte de esos consejos de los expertos. El material cumple con los certificados estándares, verdad, por lo general cuando hacemos las compras en las ferreterías debemos de solicitarle al proveedor, a la persona que nos está vendiendo el cable, que nos enseñe la etiqueta donde el cable eléctrico o donde los dispositivos electrónicos dentro de la instalación eléctrica cumplan con todas esas certificaciones, verdad, por lo general es un sello donde dice CE, verdad, comúnmente, donde cumplen con todas las normas de un laboratorio y que han sido diseñadas para esas cargas eléctricas. Sobre la revisión y el cambio de instalaciones eléctricas, los bomberos de nuestro cantón indicaron. Bueno, es recomendable siempre y constantemente, por lo menos una vez al año, estar revisando las instalaciones eléctricas y por lo menos aquellas en las que nosotros hemos determinado, donde hay algún fallo, verdad, se ha estado disparando el breaker, bueno, es una causa de que probablemente haya algún problema eléctrico a nivel del cableado y que debe ser revisado por las personas, pero constantemente se recomienda que se estén haciendo por lo menos una vez al año las revisiones de las instalaciones eléctricas y cambiarlas en el momento que comiencen a dar fallas. En 2023 se reporta un incendio estructural aquí en Pérez Celedón.